¿Qué te pasó? Bien una vez que he podido salir de un ratito de él. ¿Qué te pasó? No, 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 no. No, no. Yo solo quiero decir que la gente te ve mal que por favor no me gusta. Claro. Si no es una forma, no me he sentido otra. No, 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 no. ¡Sal a mi madre, papi! ¡Puque! ¡Da un poquito de botazo! ¡Puque! No, 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 no. No, no, ni siquiera te dio de un ratito de los hijos que vi días. ¿Qué te pasó? ¿Cómo he sentido otro? ¡No, no, no! Un monte de mintiego. Un monte de mintiego. Un monte de mintiego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!